Actualización, yo hombre de 30 años estoy en una relación con una madre soltera de 27 y estoy arrepentido. Conciso 23. Para resumir, le dije que no estaba contento, le pregunté si podía tener algo de tiempo para mí, tal vez un fin de semana al mes para quedarme en casa, ella dijo que no. Es todo o nada con nosotros. Le ofrecí terapia de pareja e incluso le dije que yo pagaría todo. Ella se negó, dijo que ya tiene suficiente terapia. Le dije que entonces tenemos que terminar con esto. Fue una conversación horrible y hubo toneladas de llanto hasta que me colgó. Un poco de historia de fondo, ha pasado por un trauma terrible en su vida y me preocupaba que no estuviera bien, porque todavía está lidiando con algo de eso. De todos modos, estaba preocupado por ella, pero se negó a hablar conmigo. No contestaba llamadas ni mensajes de texto. Supuse que acababa de terminar y necesitaba dejarla en paz. A la mañana siguiente recibo un mensaje de texto de ella pidiéndome que vaya a buscar mis cosas que había dejado allí. Le dije que lo tirara todo. No valía la pena ir allí porque sería muy difícil verla ahora. Básicamente dijo, por favor, solo ven a buscar tus cosas. Yo tampoco quiero mirarlas más. Y ella dijo que esta será la última vez que nos veremos, así que digamos adiós. Estuve de acuerdo y conduje hasta allí. Cuando llegué me encontré con un montón de mis cosas. Empecé a hacer viajes bajándolas a mi coche. Cuando fui a buscar mis últimas cosas, la vi sentada en el piso de la cocina llorando. Me senté a su lado durante un rato sin decir nada. Ella hizo un movimiento en el que se alejó de mí unos centímetros. La miré y dije, probablemente debería irme. Ella sintió con la cabeza. Me levanté y cuando me iba le dije, solo deseaba que no pensaras que soy una persona horrible. Empezó a gritar desde el suelo sobre cómo no hizo nada malo. No pude soportar los gritos, me despedí y me fui. Mientras caminaba por el pasillo me impresionó el sonido de su llanto tan fuerte que podía escucharlo muy claro. Cuando salí de su edificio y subí a mi auto, ella me llamó. Estaba molesta porque no quería hablar, pero le expliqué que no había nada más de qué hablar. Siguió hablando y hablando de lo horrible que era y de que no estaba haciendo lo correcto, etc. y se negaba a asumir alguna culpa. En este punto, ya estoy en la carretera a unos 15 minutos de su apartamento cuando me pide que vuelva a entrar para hablar. Le dije que no, ya me voy, se puso a llorar y a rogarme que me diera la vuelta y hablara. Dije lo siento, lo siento mucho y colgué el teléfono, es la primera vez que le hago eso, pero me ha colgado más de una docena de veces. Inmediatamente comenzó a llamar sin parar. No podía lidiar con eso, estaba perdiendo la cabeza, así que simplemente apagué el teléfono. Lo dejé apagado por un día y cuando lo encendí vi algunos mensajes de texto cortos y llamadas perdidas. Inmediatamente seguí adelante y la bloqueé. No sé si hice lo correcto, me siento muy mal por todo esto. Quiero estar allí para ella, escuchar su llanto me mató por dentro. Pero sé que estar allí para ella me atará de nuevo a la relación en la que ya no quería estar. Aunque todavía la amo, y de hecho todavía estoy enamorado de ella. Pero es demasiado, sé que no seré feliz. Me escribió dos correos electrónicos desde que descubrió que estaba bloqueada. Todavía no los he leído. Puedo ver que se dirigieron en formato de carta, pero no tengo la fuerza para leerlos en este momento. Todo esto apesta. Editar. Nunca pensé que esto recibiría tanta atención, ha sido lo más difícil que he enfrentado en mi vida, así que muchas gracias a todos por las amables palabras, todo ha sido de gran ayuda. Anoche terminé de leer las cartas que me envió, antes de volver a mirar esta publicación, y la primera carta era súper disculpa, en realidad me hizo llorar, era muy dulce y me hizo las cosas realmente difíciles. Luego leí la segunda carta que fue enviada doce horas después de la primera y era más culpable, ella se estaba desahogando de todas las cosas que hice mal, etc. En retrospectiva, no debería haber leído ninguna de las cartas, pero la primera carta me recordó a los buenos tiempos, y luego la segunda me recordó porque rompí con ella en primer lugar. Así que me alegro de que haya escrito la segunda porque si fuera sólo la primera, ¿quién sabe lo que estaría sintiendo en este momento? De todos modos, voy a seguir siendo fuerte y bloquearla en cualquier otro método con el que intente contactarme, incluso comenzó a llamarme desde el número de teléfono de su trabajo, no respondí, pero lo busqué en Google y confirmé que tenía que ser ella. Bloqué ese número también. Desde la ruptura, esto sucedió hace unos cinco días, he pensado en diferentes formas en que debería haber sido el día que recogí mis cosas. Cuando llegué allí, debería haberse acercado a mí, en lugar de tener los auriculares puestos, y pedirme que me sentara y hablara durante unos minutos, lo hubiera hecho. Entonces podría haberme dicho simplemente, lo siento, he estado muy emocional con todo esto, ha sido muy duro para mí, sin embargo, te amo y no quiero que te vayas de mi vida. Hemos pasado dos años y medio juntos y eso no debe ser una pérdida de tiempo. Aceptaré hacer terapia de pareja y si podemos volver a ser felices juntos después de un mes o dos, sería genial, de lo contrario podemos separarnos. Le habría dado a ella y a la terapia de pareja un par de meses para que funcionara. Pero en cambio, ella hizo lo que hizo, y fue muy doloroso, estoy muy triste de que haya terminado de la manera que lo hizo. No la culpo de nada, ella es mamá primero y así debe ser siempre. Creo que a veces era muy egoísta y manipuladora, pero eso no significa que la odie. Todavía la amo en este momento y realmente espero lo mejor para ella. Ella también hizo sacrificios por mí, no fue tan unilateral como puede parecer mi publicación. Pero, en general, mi mayor queja fue que cuando era un fin de semana aleatorio, estábamos adentro y era un hermoso día, sugería que fuéramos todos al parque o a algún lado y era como arrear gatos. Solo quería jugar videojuegos. Ella muchas veces tendría alguna excusa para no salir. También me presionó mucho. Ella quería que comprara una casa, en este mercado, y yo simplemente no podía pagar una solo, lo usó como un, bueno, se supone que esto es algo de los Estados Unidos, para que podamos pagar la mitad de una casa. Lo que obviamente funcionaría, pero no quería depender de ella, ya teníamos problemas y depender de ella financieramente para hacer la mitad de la hipoteca o lo que sea sería aún peor, así que dudaba en hacerlo. Ella también quería tener más hijos. Me di cuenta de que no estaba feliz en la relación y ella quería dar los siguientes pasos. Pensé que tal vez si tuviera un poco más de tiempo para mí, me animaría y tal vez podríamos regresar. Pero cuando ella reaccionó como lo hizo conmigo por sugerir un fin de semana por mes, me puso los pies en el fuego y me dio el ultimátum. Como dije, todavía me preocupo mucho por ella y le deseo todo lo mejor. Deseaba odiarla, sería mucho más fácil si lo hiciera. Pero no. Todavía estoy enamorado de esta chica, pero sé que no hay esperanza para un futuro con ella. Asumo la responsabilidad. Jugué un papel en esto, ella no es una persona malvada que merece toda la culpa. Pero al final del día tengo que hacer lo mejor para mí y para ella. Por extraño que parezca, al principio, inmediatamente después de la ruptura, estaba bien. Un poco triste, pero sentí mucho alivio. Ahora que han pasado unos cinco días desde la ruptura, lo siento mucho más difícil. No puedo dejar de pensar en ella, pero me mantendré fuerte y mantendré el no contacto. Acepté tener a su hijo en mi vida, intenté tratarlo como si fuera mío, excepto que no lo hice. Siempre estuve tan preocupado por molestarlo o hacer que me odiara que básicamente me convertí en su sirviente personal. Literalmente gritaba necesito agua y ella o yo teníamos que levantarnos y traerle un poco de agua. Además, cuando estaba cerca, tenía que dedicarle el 100% de mi tiempo. Lo digo en serio, ni siquiera podría desayunar sin él básicamente en mi cara. No me di cuenta de que iba a ser así, pensé que sería más como una relación que tenía con mi papá. Jugamos y nos divertimos juntos, pero tampoco lo molesté ni exigí el 100% de su tiempo cuando estaba cerca. Mi papá podía llegar a casa del trabajo y ver las noticias o entrar a su habitación y cerrar la puerta. Yo no tenía ninguna de esas opciones. Tuve que entrar y jugar Minecraft o ver algún programa infantil tonto, a pesar de que había varios televisores en su lugar. Traté de hablar con ella sobre esto, pero siempre me respondía con un ¿Entonces no quieres estar cerca de mi hijo? Me puso en un lugar en el que simplemente no podía ganar o mantuve las cosas igual y me sentía miserable o podía irme. Elegí este último. Me siento mal por todo, pero en el fondo sé que tomé la decisión correcta. Permítanme aclarar algo, quería que cada cuarto fin de semana fuera en mi casa, no en la de ella. No era alejarme de ella, era pasar un fin de semana donde vivo y no estar fuera de casa todos los fines de semana. Le ofrecí venir a quedarse conmigo, pero ella no quiso hacer eso. Lo cual está bien, lo entiendo. Si tuviéramos una casa juntos y estuviéramos casados, no desaparecería cada cuarto fin de semana, obviamente sería diferente entonces. Pero actualmente yo conduzco y todo lo que hacemos es sentarnos en su apartamento y mirar televisión o hacer actividades con su hijo, eso comenzó a hacerme infeliz. Ojalá algún día termine siendo feliz con alguien y tenga la familia que siempre quiso. No deseo nada malo para ella. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.